Bueno, el primer punto de orden del día era análisis de lo realizado hasta ahora. El segundo, concentración y entrega de firmas del día 3, en Santander. El tercero, tareas a realizar y reparto de las mismas. Y el cuarto, varias, varios, lo que queramos tratar además de lo que hay. Si hay alguno que ya tenga algún punto que quiera que se trate, que lo diga y ya tomamos nota para ir sabiendo un poco lo que puede ser el orden del día. O sea, de lo que hemos dicho, si hay alguien que quiere tratar algún punto más, que lo diga para tomar nota. Sí, pero si se dicen ya, así ya lo sabemos. Finanzas. Salta también la organización de lo del día 1. Sí, el tema de publicidad, marketing, todo eso. También. El punto 3, a través de realizarles las propuestas para el próximo curso. Sí, empezar primero también lo del día 3, organizar un poco a ver lo que podemos hacer el día 3. Ahí termina, de dos. Y el... De dos, por un lado. Por un lado y por otro, continuar, lo de las charlas que se han empezado, continuar o ver. Y en la propuesta de trabajo. Ahí también, ¿no? Ahí tengo el punto 3 o en varios. Sí, en el punto 3. Vale, no te quedas. Propuesta de trabajo. Bueno, si... No, funcionamiento de las plataformas. Ah, funcionamiento y otro tema. Funcionamiento, plataformas y hacer los papeles para Madrid. Los papeles de las plataformas. Que me los he dejado en casa. Tengo 8 o 5. Me los he dejado en ordenador. Los teletransformas para Madrid. Vale. Pues empezamos por el primer punto. ¿Qué te pasa? ¿Es wifi? No, 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 no es wifi, sino... No es para el tema de wifi, no es para internet. A ver, ¿qué le pasa? Bueno, en cuanto al primer punto, el análisis de lo realizado hasta ahora, de alguna manera el comunicado que se mandó para leer ayer en las concentraciones y las manifestaciones, pues es un poco el resumen de lo que ha sido nuestros objetivos desde que empezamos hasta ahora. Y también un poco el ver que las actuaciones que hemos tenido, pues están teniendo, de alguna manera, están teniendo un resultado. Y que eso nos debe animar a continuar. En cuanto al tema de las actuaciones, yo creo que el... no el colófono, que es una expresión que no es correcta, sino el lograr llenar ese autobús. El otro día, con 60 compañeros y compañeras, para ir a Madrid, yo creo que ha sido un triunfo y un trabajo de todas las plataformas, pero impresionante. Que todos sabemos lo que nos cuesta, lo que cuesta movilizar, lo que cuesta movilizar, y más lo que cuesta movilizar, desde Cantabria, para ir a Madrid, con madrugones a las 3 y media de la mañana, y volver a casa a las 1 de la mañana. Sabemos lo que significa, y que es un sacrificio grande, y además se ha logrado, y de alguna manera, por lo que se recoge en los vasas de la coordinadora estatal, hay quien dice que les gustaba mucho como cantaban los vascos, pero no eran los vascos, seréis vosotros, ¿vale? Yo creo que el continuar con las concentraciones, como se ha venido hasta ahora, pues de alguna manera, está manteniendo el tema en el candelero, y luego tendremos que decidir si vamos a continuar con ello, si no vamos a continuar, si vamos a estar a pensar de los compañeros de Euskadi en concreto, que van a discutir el próximo lunes si paran hasta septiembre, no sé, que todo este tipo de cosas, pues se debe tener en cuenta. Y yo ahora lo que pediría es que cada uno intervenga y diga lo que piense sobre estos temas, sabiendo de que cuanto más brevemos seamos, de alguna manera mejor, porque tenemos bastantes puntos que tratar, como siempre, y todos son importantes. Bueno, en Cabezón se ha decidido al final que se paraba julio y agosto. Y que se volvían a tomar en septiembre. Ayer hicimos como una despedida, como una merienda, tal y qué sé yo, el fútbol, bueno, fue todo lo que tuvo, pero bueno, estuvo bien, estuvo bien. Y en Colindia se ha decidido que no paramos. Pero es el septiembre, pero vamos a seguir. Vamos a hacer una cosa, como vamos a hablar, todos queremos decir algo, pues si seguimos en orden, o sea, levantáis la mano, yo os tomo nota y ya está. Bueno, si se pide una cosa, si seamos breves, podemos participar más, breves y concisos, ¿verdad? ¿De acuerdo? Que entonces, tú ya estás. Hasta septiembre, perdón. Hasta septiembre. Sí, sí, empezaron en septiembre otra vez. Pero durante estos dos meses sí que va a haber una presencia en la calle de lazos, en la avenida, en los balcones, en las solapas, murales también, en fin, consujas que van a hacernos estar sin estar. Sí, o sea, que no vais a hacer concentraciones, pero de alguna manera os vais a hacer visibles. Sí, no, y la gente está pendiente, si hay una llamada de urgencia también. O sea, al final la gente llega el verano y todo el mundo tiene muchas cosas que hacer. Hay que meter la hierba, vale. La hierba, sobre todo. Con Indred, seguir, vamos a seguir. No vamos a parar. Vale. Con Indred, continúa. Castro, Inés. En Castro no lo hemos decidido todavía. Ayer lo comentamos en la asamblea que tenemos previo a la concentración. No lo tenemos muy claro. Yo he consultado con la coordinadora de Vizcaya y ellos, como tú has dicho, Gonzalo tampoco lo tiene claro pero sí que ayer yo noté que había menos afluencia de gente entonces lo vamos a considerar volveremos a comentarlo en la próxima reunión que tengamos y ya pues como a ver lo que decidimos no me gustaría dejarlo porque yo creo que luego va a costar muchísimo el volver a reunir a la gente pero tal vez le preguntemos incluso a ellos en la manifestación a ver qué opinan pero ahí vamos En Santoña tuvimos ayer más gente que nunca gracias a la gente que vino de fuera y nosotros seguramente pararemos los 15 días de fiestas del 1 al 15 de septiembre también lo preguntaremos pero supongo que el 1 al 15 de septiembre ¿Vosotros no paráis? No ¿El 1 al 15 sí? Sí, la plaza está ocupada los 15 días de las fiestas Sí, la plaza está ocupada los 15 días de las fiestas Vale Carmen Bueno, nosotros ya sabéis que nosotros hicimos parón en el área y lo hicimos parón en el día 26 con la última convocatoria general de la coordinadora estatal y bueno pues hicimos parón, ya está no vamos a entrar en más allá pero sí con el compromiso de retomar el tema en septiembre posiblemente el septiembre pues como dice Inés pues igual hay dificultades para arrancar pero bueno también arrancamos de cero cuando empezamos las concentraciones y yo lo que creo es que lo que tenemos que es poner a trabajar las neuronas durante este verano todos aquellos que tenemos algún nivel de responsabilidad o que estamos siendo un poco el motor de movilizar a la gente poner las neuronas a trabajar para ver con qué sorprendemos con qué volvemos a enganchar el ánimo de la gente o sea el verano es verano la gente se dispersa tiene otras obligaciones pero yo creo que sí que hay que preparar muy bien en el mes de septiembre arrancar y luego hay otra circunstancia tenemos un nuevo gobierno se está negociando cosas hay que ver también cómo evoluciona todo esto aunque también para los gobiernos el verano es es más laxo pero bueno este como es nuevo y está a ver qué cosas se nos presenta porque posiblemente haya situaciones diferenciadas con las de ahora no digo que voy a ser la mejor o sea no para nada lo que pasa es que digo hay que ver qué es lo que va a haber y en función de lo que haya pues también retomar el nuevo impulso en el mes de septiembre entonces luego tenemos previsto así se quedó en la manifestación el final de la manifestación que hicimos el día 26 y quedamos en lo que en septiembre se retomaba y bueno yo confío en que lo hagamos sin demasiadas dificultades Mingo ¿no? de parte mía y otras salinas se habría que apuntarse para lo de Coríndio a eso luego lo hacemos para luego al final luego lo hacemos lo hacemos luego en Torralavega en Torralavega de momento hemos convocado para el lunes que viene y sí que hemos tenido un bajón considerable y nos estábamos planteando lo que íbamos a hacer de momento sí que estamos viendo que tradicionalmente los gobiernos este y los anteriores que ha habido siempre aprovechan julio y agosto para meternos una buena viruta a la sordina quiero decir con ello que debiéramos de estar muy expectantes con lo que se sucede con el pacto de Toledo ¿no? el pacto de Toledo quienes discuten y los personajes que están allí dentro ¿no? entonces van largando de momento cosas que bueno que respetar la carestía de la vida pero en caso de que lo que todos sabéis ¿no? en caso de que haya aquí de donde se suspendería y demás más o menos más de lo mismo entonces yo es que soy mal pensado soy pasiego entonces agosto y julio son fenomenales para pescar a la gente más o menos con la guardia bajada ¿no? entonces sí que como somos una coordinadora en caso de ocurrir algo pues aunque parte de ellos parte de las plataformas vayan a parar su actividad en cualquier momento nos podemos volver a reunir y si surge algo muy novedoso e importante pues abortarlo pero tenerlo en cuenta julio y agosto siempre hay un decreto siempre hay algo pero ¿seguís? ¿seguís? ¿de momento? no lo hemos decidido todavía la semana que viene vamos a ver pues estupendo tenemos un canal de información en el mismo whatsapp en la misma plataforma ¿cómo te llamas? hola hola es Olga López que es pertenece a la plataforma de Colindres Luis Portillo en Reino Sala hemos cerrado el kiosco esta semana e insistiendo en que eso que no podemos bajar la guardia un poco por todo lo que está comentando Ramiro y que ante hechos puntuales estaríamos otra vez ahí pero también teniendo en cuenta que como estamos funcionando en Reynosa que a la hora de hacer análisis pues no hemos sido capaces de formar un grupo un poco potente que somos tres cuatro personas y de aquella manera y todo el mundo estaba acusando un poco lo del que hombre ahora ya de cara al verano tal y al final pues no ha habido más remedio la asistencia más o menos es bastante algún día ha habido un repunte pero generalmente es bastante constante y en este no se ha notado así como mucho bajón si se nota la influencia en el entorno de que no es simplemente un grupito que esté ahí sino que es algo que se que se comenta y hasta septiembre y lo hemos dejado en el aire sin pensando en que en cualquier momento podría haber una noticia un poco un poco que no queda más remedio que reactivar toda la historia rápidamente pero si en un principio la idea sin haberla mencionado es dejar pasar a gusto Pablo ¿Dónde? Sergio Yo hablo por Astillero no he hablado por Amarco porque hay dos personas aquí bueno en Astillero ya sabéis que es algo especial porque no es la propia coordinadora quien estaba convocando ahí sino que bueno era gente a título individual pero bueno una gente muy vinculada también con el PSOE que me imagino que yo creo que en este periodo lo que estás ya hablando es que den el chuflet ¿sabes? den el pitido para que con la gente empiece a desaparecer que está más vinculado allí que desaparezca allá de las plataformas que es lo más probable que ocurra entonces no sé en Astillero qué es lo que van a decidir porque este lunes pasado no estaba el lunes que viene como estaré pues ya preguntaré un poco a la gente si tienen pensado continuar o van a parar o bueno pues a ver lo que van a hacer bueno pues aquí en Camargo vamos sí que se ha hecho mención a la posibilidad de poder hablar sobre el tema pero en principio hay participación y bueno y vamos a continuar vamos a continuar si es verdad que bueno esto no es de verano bueno pensamos que puede suceder esto pero en principio mientras que veamos que de alguna manera se mantiene la participación vamos a continuar y bueno pues en el caso supuesto de que llegásemos a tomar la decisión ¿no? de parar pues sí en principio sería retomarlo bueno como un poco en general está sucediendo con los demás hasta septiembre pero vamos en principio ayer hicimos una manifestación y y estuvo muy bien ocupamos las calles del pueblo nos despachamos un poco a gusto y bueno pues bien considerando que eran fiestas estupendo para todos o sea que bueno lo he dicho que nosotros en principio mantenemos la convocatoria siempre y cuando veamos que la participación se mantiene ¿Santambién no hay? ¿Es Anandés? Bueno está en Melda sí ¿qué nos podéis contar en Melda? Nosotros vamos a Santander no se ha decidido si se ha ido o no no por el verano sino por la situación es distinto si seguir por la situación porque nos estamos reuniendo el lunes seguimos este lunes nos vamos a seguir reuniendo en el ayuntamiento nos invitamos a desplegar la pancarta y nos juntamos o sea es que no el Santander en la plaza del ayuntamiento con nosotros que somos de la plataforma es que no llegamos a 10 personas en total se recoge alguna firma se reparte algo por los bancos de allí de la gente que está asentada pero que no se acercan ni siquiera ni se levantan son todo gente mayor y no muy optimistas por los resultados se ha hablado con alguna asociación de vecinos concretamente del barrio de San Francisco con el tema de alguna charla y a ver si en los barrios se podía implicar la gente y concretamente en el barrio San Francisco que siempre recorremos a él porque ha sido siempre más compatible y tal ahora mismo están en una situación que bueno que nos dicen que lo que queramos pero que no nos lo recomiendan porque ahora mismo hay una división total entre los vecinos y la y la dirección de la de la asociación precisamente de vecinos un tema de un planteamiento de obras que ha propuesto el ayuntamiento los vecinos tienen un criterio y la junta de la asociación otra por lo tanto está como descabalada yo no he estado pero el día pasado parece ser que había una charla en Marqués de la Armida en esa zona que se suspendió porque era la manifestación por la de las mujeres pero así todo había personas o sea que no puedo decir nada concreto si se va a seguir si no se va a seguir si que hay firmas por el recogido que ya se frenará vale bueno pues un aplauso para nosotros eso es un esfuerzo de la gente que se va a seguir yo soy de la opinión que Santander es Santander porque eso ya está tan dicho que ya se está deslabajando a mí sí me parece que Santander cuesta mucho pero también yo digo que los que estamos en la plataforma no estamos tampoco haciendo las cosas bien porque yo por lo menos no quiero siempre echar la culpa por la responsabilidad a la gente de Santander que mira como es posiblemente en Santander tampoco lo estemos haciendo bien o sea no estamos llegando a la gente y no sé cómo será pues también algo de culpa tendremos de no estar haciéndolo bien pero gracias de todas maneras Sergio con respecto a Santander bueno sabéis que había un plan de choque es decir de la última asamblea que hubo para Santander lo que se intenta para poder llegar a la gente es a través de los barrios la charla que se ha quitado bueno que se ha anulado el viernes pasado se ha puesto para este viernes con la idea un poco de ir intentando entrar a los barrios que es la única forma de poder llegar a la gente entonces bueno yo creo que el trabajo en Santander va a ser a través de los barrios nos costará más o nos costará menos pero ese es el trabajo que tenemos ahí por delante si por eso que nos va a los barrios se les ha cambiado un poco yo vivo en la calle alta en la calle alta vamos la asociación de vecinos yo ni la he tocado porque es una asociación muy proclive al ayuntamiento de Santander entonces pues un poco de poco se nos va bueno tú que decir algo de Colindres pues de Colindres hemos José en la reunión de ayer acordamos algunas cosas eh acordamos hacer un equipo para tratar la pobreza de la gente mayor de 60 años en el municipio en la zona nuestra entonces vamos a mirar eh cómo está el tema de la gente mayor qué ayudas tiene en qué situación se encuentran y haremos una recuperación de datos y bueno haremos un análisis un informe y a ver lo que sacamos a ver cómo está y cómo cómo podemos ayudar si llega el caso y si está muy bien pues bueno pues ponerlo como ejemplo entonces eh se ha formado un equipo para tratar el tema y empezaremos a funcionar ya os iremos comunicando si sacamos algo luego por otra parte también hemos acordado eh cuando hay comunicados para leer a la a la gente cuando hacen las concentraciones o manifestaciones quitar las siglas eh teníamos problemas con la gente porque la gente se quejaba cuando dábamos nombres dábamos siglas se quejaban entonces vamos a quitar nombres y siglas cuando demos los comunicados es lo que hemos acordado siglas de sindicato o sea siglas de no es podemos hablar de sindicatos podemos hablar de gobiernos de instituciones pero no vamos a dar ni nombres de de personas ni de sindicatos ni de partidos políticos pues eso está haciendo no estamos utilizando a nadie no no vamos a dar no vamos a nombrar ah cuando cuando se dan los comunicados eliminar las referencias sí porque tenemos tenemos problemas con la gente y la gente no por ese motivo no acude hay quejas y hemos llegado y hemos llegado a ese acuerdo entre nosotros es que no entendía eso lo hemos hecho desde el primer día porque había gente que se quejaba de nombráis a mi partido nombráis entonces desde el primer día nos sostenemos podemos decir reforma de tal año sin nombrar a nadie eso es lo que lo que procuramos hacer para no no tener enfrentamientos hay pieles finas y luego también hemos hablado del tema de venderlos un poco hacer un poco de marketing y bueno pues queremos hacer tenemos ya de hacer unos cartelones grandes aparte de lo que son los carteles estos con las retras con las consignas hacer unos carteles que sean un poco más impactantes que impacten más en la gente que se vean que tengan figuras de personas o de lo que sea aparte de letras queremos hacer algo de eso luego ya lo hablaremos el tema ese entonces si podemos hacer algo para el día del cocido para de alguna forma hacer unos cartelones grandes y colgarlos en en donde vamos a estar como hay árboles y demás que la gente vea un poco aparte de lo que es las pancartas o los panfletos que impacte un poco en la gente porque la gente ve letras y demás y muchas veces pues pasa de ellas entonces si ve igual una figura que impacta un cartel grande pues igual no sé de alguna forma ayuda a que a que acudan más gente eso por parte de Políticas es importante cada vez que se hace una concentración en los ayuntamientos iniciar la concentración con una explicación diciendo que no representamos a ningún sindicato ni a ningún partido porque los de las plataformas ya lo sabemos pero la gente que pasa por allí que es la que se puede agrupar a la concentración habrá mucha gente que no sepa mira estos serán de qué sindicato o de tal entonces iniciando la concentración iniciéndolo cada vez que cada lunes al comienzo igual era importante porque muchas veces igual mucha gente no va porque piensa que representamos a algún sindicato o algún partido yo por ejemplo bueno yo cuando hago las intervenciones yo siempre digo que allí cabemos todas y todos es decir pero efectivamente no nos engañemos aquí todo el mundo está significado compañero y no hay que tener miedo a nada lo que sí está claro es que no vamos en nombre de ningún partido ni ningún sindicato pero queda claro que las personas que estamos aquí todas y todos estamos significados y las que van allí la mayoría también están significados y casi casi que nos conocemos todas y todos todo el mundo tenemos ideas políticas claro ojalá las tuviese entonces y sindicales que sepa que no estamos allí vendiéndonos como tal o como cual no 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 es decir bueno un momento un momento eso que tú dices es súper importante porque yo me pongo por ejemplo que llevo solamente dos veces te da corte animarte o ir o hablar porque tienes miedo que alguien te diga si te gusta la creci o te gusta el Real Madrid entonces yo pienso que eso es vamos súper interesante decirlo y alargarlo y hacer hincapié en que somos ciudadanos que tenemos muchas ideas pero que somos ciudadanos algo así algo inocuo claro es que vosotros igual no lo veis como la gente que está afuera pero yo que acabo de venir tengo una idea completamente diferente a lo que podáis tener vosotros pero a ver hay un programa de propuestas y de reivindicaciones es decir jubilación de erogación de reformas laborales jubilación a los 65 años todo 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 el mundo que quiera participar de eso bienvenido ¿cuánta gente hay informada de lo que estáis reivindicando? bueno nosotros informamos es que vamos a ver es que no podemos entrar en este diálogo vamos vamos a pedir la mano vamos a pedir la vez vamos a pedir la vez para hablar vale por ahí por la vega yo que se iba a decir que de la plataforma ya se dijo lo que se reivindicaba y a estas alturas ya pensar que si hablamos que tenemos miedo que si aquel piense que es de tal sindicato aquí todo el mundo ya nos conocemos y a estas alturas pensar eso aquí todo el que venga será bienvenido y no vamos a decir que si es de comisiones que si es de UGT que si es de derechas que es de izquierdas aquí estamos por por unos derechos de las pensiones y todo el que venga bienvenido y yo no tengo miedo a que tener a uno al lado que si es de derechas o es de comisiones o es de UGT si a estas alturas ya nos conocemos todo el mundo ¿a qué tenemos miedo? Carmen Bueno, vamos a ver yo es que esto casi en todas las asambleas lo he repetido en primer lugar estamos aquí por una conciencia social la conciencia social nos viene de algo no es una ciencia infusa nos viene de algo por nuestra trayectoria por nuestras vivencias nuestras experiencias nuestras militancias cada uno donde quiera donde pueda o el que las haya tenido o no da igual y luego hay otra realidad es decir tenemos una cuando hemos formado las plataformas hemos ido a título individual y hemos bueno hemos ido tirando algunos hemos ido tirando las historias para que las cosas se fueran consolidando no nos equivoquemos los pueblos son pequeños los pueblos en los que vivimos y la gente nos conoce y sabe quiénes somos y de qué pie cogemos cada uno pero el discurso que estamos haciendo es un discurso transversal es un discurso común al que todo el mundo se siente unido y nadie te pregunta o sea nos conocemos quién por dónde respira nos conocemos porque los pueblos son pequeños entonces el tener que hacer una declaración de fe cada vez que empezamos una concentración diciendo y no nos debemos a nadie sino que somos muy independientes me parece una estupidez o sea perdona me parece una tontería sinceramente estamos donde estamos estamos por lo que estamos sabemos lo que queremos sabemos lo que queremos y hemos dejado nuestros pelos en la gatera todos porque a lo mejor todos nos gustaría pues significarnos específicamente no sé qué pero hemos optado por hacer un movimiento transversal un movimiento lo más amplio posible y donde todo el mundo tenga cabida y que nadie se sienta incómodo y en ello estamos pero no vamos a hacer un acto de continuación cada vez o sea no tiene sentido no tiene sentido no nos escondemos somos quienes somos cada uno uno somos otro no son pero perfectamente si llega un problema si llega un problema ¿eh? porque vamos o sea no vamos con simbología no vamos de todo y lo que estamos defendiendo y lo que han dicho pues ha dicho por aquí antes este es el alguien no sé quien ha comentado que eliminan de los que los de colindios que van a eliminar de todos los textos cualquier alusión a cualquier organización es que precisamente para evitar roces pues bueno pues es correcto pues es lo que estamos haciendo en definitiva nosotros ya tuvimos un problema en nuestra plataforma pues porque en una de las concentraciones de las asambleas de las extraordinarias pues le dimos al micrófono a una persona que empezó a atacar a un determinado partido político ¿no? y entonces pues un poco os quedó te dijimos se acabó esto no nos vuelve a ocurrir y no nos ha vuelto a ocurrir y no pasa nada y nos conocemos todos y no pasa nada hay que hacer acto y que cada vez claro yo simplemente aplicaría el tema que estamos utilizando muy de continuo que es gobierne quien gobierne las pensiones se defienden y no hay más y no tenemos más que justificarnos de que si no pertenecemos de que si no defendemos de que si somos o no somos ¿ya está? Gonzalo yo hay un tema por ahí es decir este último comunicado que se ha sacado para el día 25 nombra dos acuerdos PP-Ciudadanos y PP-Ciudadanos-PNV yo creo que nombrar esos partidos en esos acuerdos es totalmente correcto y el que se sienta ofendido lo siento yo desde luego si me lo vais a quitar del papel yo no vuelvo a hacer más comunicados porque claro el que se sienta ofendido porque se hable que el PP ha hecho la reforma de 2013 y además hay algunos acuerdos con los presupuestos generales del estado que si habéis leído el comunicado que se ha entregado en el senado que se ha colgado en el whatsapp en el que hacéis referencia expresa expresa al acuerdo PP-PNV y al acuerdo PP-Ciudadanos yo creo que que el que se sienta ofendido por eso lo siento pero tiene una piel tan fina tan fina tan fina que yo creo que no sé si la tiene Gonzalo no nos sentimos ofendidos por ahí no van los tiempos nosotros sabemos lo que hay y nosotros lo podríamos decir tranquilamente porque sabemos lo que hay y es así es evidente lo que pasa que la gente la gente en el momento que damos siglas y nombres la gente deja de ir de asistir se siente ofendida es muy susceptible no es cosa nuestra Gonzalo es cosa de la gente lo hacemos por eso ahora si decimos decidimos no sé que hay que decirlo pues se dice pero las consecuencias no solamente en nuestro caso estamos hablando también de Santoña por ejemplo la gente deja de ir de asistir yo no me siento no quiero que te sientas ofendido yo tampoco me siento ofendido ni mucho menos por decir bueno dos últimas intervenciones es que en la reunión de ayer precisamente estuvieron hablando ya entre la gente estos son de tal partido porque igual no volvemos entonces si vemos que como no empecemos a nombrar determinados partidos políticos de los que se nos acusa de ser que parece ser que si eres de Podemos eres mala persona y no tienes derecho a vivir pues me parece a mí que si empezamos ya a nombrar partidos malo por eso nosotros desde el principio hemos borrado todo tipo de partidos de los comunicados Agustín si yo pienso igual que hay que quitar a todos los partidos aunque haya razones porque de repente te puedes encontrar que hay que citar también al PSOE o que hay que citar a Podemos porque ha metido no sé quién mejor es eliminar pues una opinión de uno de Santander sí señor faltaría más bueno es que según esto había que claro pero es la idea que tengo en la cabeza hay que meter a PSOE también en ese comunicado que tú has dado que tú has que a mí no me ha molestado a mí tampoco pero bueno cuidado porque hay otras personas hay pueblo que es que a la mínima se resbala hay gente tenemos que saberlo bien claro porque al estar nosotros tan sensibilizados sabemos a ver dejarle hablar dejarle hablar Carmen está hablando Agustín por favor dejarle acabar que haber hablado he acabado que al estar tan sensibilizados como enseguida lo apreciamos y las personas todo el mundo incluso aquel que yo en el momento también era así que no era político activo digamos pues cualquier dato que lo tendrías más o menos más bien orientado te apartaba del grupo ¿vale? y yo creo que conviene eso trabajarlo mucho Santander por ejemplo nada posibles razones no concurrencia es que Santander al ser la capital es el mundo político está ahí más metido es donde más se trabaja por la prensa por lo tal y no sé qué por lo cual lo tenemos más difícil puede ser una explicación hay más factores hay más factores pero puede ser es un ámbito más maleado más trabajado están continuamente los medios los políticos ahí metiendo cuchara por eso la gente está como más más dura a participar yo creo que es eso con lo cual lo de los barrios lo veo bien y veo pero hay que ir muy muy aséptico es muy aséptico y cuidarín que nos vamos a encontrar con vacíos de locales muchos esa verdad pero bueno todo mucho bueno no vamos a ver es que perdona tenemos que cortar es que porque si no no vamos a acabar nunca yo creo que nos hemos explicado sabemos un poco yo creo que cada plataforma sabe muy bien lo que debe de hacer no vamos a entrar en más detalles cada uno tiene que estar en su plataforma sabe bien lo que tiene y lo que debe de hacer punto bien en consecuencia la cuestión era que si íbamos a parar no íbamos a parar el trabajo y demás bien pues hay plataformas que continúan hay plataformas que han parado pues nada continuamos con la misma historia si por lo que sean los que han parado pues como vamos a seguir comunicados a través de de los portales que tenemos abiertos pues oye en cualquier momento pues se acude a cualquier convocatoria se comunica se convoca y ya está pero vamos y puedo hacer un inciso a lo que ha dicho Gonzalo una cosa yo creo que las plataformas somos independientes lo que dices tú para querer o tomar la decisión de nombrar o no nombrar eso yo creo que somos independientes y también la coordinadora yo por eso Gonzalo entiendo tu postura también sois independientes para cuando hagáis el comunicado poner las siglas que os dé la gana pienso yo no yo no acto así no yo no digo tú yo digo a nivel de la coordinadora luego que yo de ese comunicado coja y elimine siglas o lo que sea es pero la coordinadora también tiene que tener la suficiente independencia para cuando hace un comunicado de prensa poner las cosas como son claro a ver porque es que si no el que hace el comunicado va a tener que hacer encaje de bolillos vamos a ver en el trayecto que vamos recorriendo como coordinadora hemos pasado ya por muchas fases desde las fases en que teníamos enfrentamientos entre nosotros porque uno le decíamos una cosa a otros pensamos nosotras sobre todo respecto a los sindicatos etcétera a una fase en la cual todos hemos entendido de que hay una serie de cosas que no hay que nombrarlas ya y entonces pues no se nombran sindicatos no se nombran partidos de izquierda se nombran los hechos pero no se y eso eso se está haciendo ya de forma normal se está haciendo ya de forma normal en este último comunicado se dice y ahora gobierna un partido que una parte de nuestras reivindicaciones las tiene metidas en su programa y por eso estamos en mejores condiciones para la defensa de las pensiones y cuando pone y nos vamos a reunir con el delegado del gobierno que es socialista y se llama Pablo Zuluaga no estamos yo creo que no estamos haciendo ninguna hay una intencionalidad en la de decir que estamos ahí que esté quien esté pero no estamos intentando meter el dedo en el ojo a nadie no, yo me he referido a lo que has dicho tú al acuerdo Pepe, Ciudadanos o Pepe y entonces el tema es por supuesto cada cada plataforma es muy libre para hacer lo que era conveniente pero yo creo que deberíais ser más honrados y decir no nos mande ese comunicado lo hacemos nosotros porque claro mandar un comunicado de una manera determinada y eliminar y eliminar unos puntos que son claves que son claves es decir porque aquí estamos haciendo política también es decir sabemos a quién hay que votar las próximas elecciones o no porque estamos amenazando todos a ver si es que resulta que de repente vamos a ser neutrales una cosita es que entonces por esa regla de tres solamente se puede hablar de Pepe y PSOE porque los demás no han tenido nunca facultad ni para anular ni para poner ni para quitar o sea los únicos partidos criticables serían esos dos entonces no se podría decir nada negativo de otro partido claro por eso por eso digo pero te quiero decir nadie nadie ha tenido la potestad de poder gobernar para poder criticarlos entonces por eso digo que si no se nombra a nadie pues cuanto más aséptico mejor porque ni pones a uno por encima ni al otro por encima pero vamos a ver pero que bueno por terminar la conversación yo creo que vamos a pasar al siguiente punto si no nos vamos a atascar llevamos 40 minutos con esto solamente muy breve que no hace falta que hayan gobernado tienen sus programas políticos como para poder citarles si estamos de acuerdo o no o sea no me parece tampoco quiero entrar en la discusión esta pero no hace falta que hayan gobernado para saber si nos interesa su tendencia bueno bueno vamos a yo creo que si con vuestro permiso vamos a dar por zanjado este punto y pasamos al siguiente ¿de acuerdo? para no atascarnos yo creo que todos aquí todos somos mayores concentración y firmas el segundo punto ¿no? si para el martes bueno pues se solicitó se solicitó la concentración tal como se quedó aquí para el martes día 3 de julio y a la vez pues hemos solicitado una entrevista para entregar en mano al delegado del gobierno las firmas recogidas y además de las firmas recogidas yo soy de la opinión de hacer un escrito por lo menos que con nuestras reivindicaciones fundamentales y diciéndole gobernáis aquí estamos seguimos con nuestras reivindicaciones y aquí tenemos las firmas que lo ratifican y nuestra presencia en la calle no se va a hacer una cosita de estas tampoco que no en plano ofensivo ni cosa de esta pero por lo menos yo soy de la opinión también de que en la de que se suba una representación de todas las plataformas de todas las plataformas de las 10 plataformas que están que están convocando las concentraciones y subir allí tranquilamente hablar con el delegado y ya está de todas maneras lo importante es el trabajo que tenemos que hacer esta semana de cara a esa concentración a esa concentración que deberíamos pues el trabajo de las redes el trabajo de carteles que se pueda pues realizarlo realizarlo y luego un pequeño compromiso por lo menos por todas las plataformas para ver si por lo menos nos podemos juntar en principio pues 50 o 60 o 70 personas a la puerta del delegado del gobierno si somos más si somos más y podemos cortar la calle pues cortamos la calle pero si no pues estaremos allí las 50, 60, 70 personas y pues a llevar ya casi yo creo que hay casi 5.000 firmas con las que se han ido entregando etcétera yo creo que es un margen importante y luego además yo creo que nos recibe no no porque seamos más guapos o más feos nos recibe porque estamos en la calle eso es lo que hay que tener claro y que lo que tenemos que logra que transmita al gobierno es que estos son unos pesados y no se van a marchar de la calle eso yo creo que el mensaje importante que debemos transmitir y por mí ya nada más en cuanto a eso o sea que hay que meter ruido hay que meter ruido habrá que hacer las correspondientes ruedas de prensa cartelería etcétera todos todos los trámites que venimos haciendo yo la rueda de prensa sí que la propondría hacerla el lunes al ser el martes hacerla el lunes para el martes el lunes es que el lunes son concentraciones por lo menos nosotros tenemos bueno pero no no digo la rueda de prensa sí pero ¿qué hora? las 10 de la mañana ¿eh? las 10 de la mañana se puede hacer la rueda de prensa en el mismo sitio que se vaya a hacer la entrevista hay que decir que no tiene que ser el día anterior allí mismo hacer la rueda de prensa convocar a los medios allí mismo a la salida de la reunión no a la salida antes de la reunión antes de la reunión y hacerla a la calle los medios vienen autos en la plataforma por lo público los medios si quieren vienen es decir convocar allí mismo la delegación de gobierno en la calle convocar la media hora antes o un cuarto de hora antes de que hoy sea o a la misma hora ¿qué hora se ha convocado a las 11? ¿no? a las 12 a las 12 allí pero la reunión con él ¿a qué hora es? a las 12 y 4 pues a las 12 hacer la rueda de prensa y convocarla allí mismo sí no, yo hablaba del tema de la rueda de prensa por el tema de repercusión de que salgan los medios para que acuda más gente ¿entiendes? ¿entiendes, Sergio? ¿qué sirve de tiro? es que si no habría que convocarla para el viernes ¿qué? hay que convocarla el viernes por narices claro rueda de prensa el viernes por narices bueno, igual para hacer la rueda de prensa tampoco tenemos que estar todos no, no, no hombre, como hemos hecho hasta ahora pues si estamos 4, 5, 6 o 7 pues ya está igual no hay que igual se puede hacer el mismo lunes pero es que el lunes para que salga el martes ¿cómo lo veis? sería bueno salir el domingo sería bueno salir el domingo porque el domingo la gente coge más el periódico porque la gente ve más y entonces la llamada hacia el martes yo no sé hay que convocar el sábado el viernes para que salga el domingo hay que tener algún amiguete en la prensa para que te lo cuides es que esto es como todo el que tiene padrino se bautiza tiene que ser el viernes o el lunes porque en el fin de semana no hay nadie ni siquiera de guardia bueno, pero el viernes pactar que sea para que sea para que sea el domingo se les puede decir para que salga en el suplemento que se hace por zonas también está bien el suplemento está bien también el suplemento además se le puede ilustrar con alguna de las fotos que tenemos maravillosas el suplemento es atractivo yo es que aquí los medios de prensa hay una gente que los controla que son no nos engañemos que nos han puesto hasta ahora vamos a ver cuando hemos hecho una rueda de prensa que nos ponen una reseña vale yo sigo opinando que la rueda de prensa la dejaría el mismo martes yo creo que el trabajo que tenemos que hacer es en las redes y en cada pueblo para que venga gente el trabajo realmente donde va a estar en Santander como siempre pero yo creo que el trabajo es que cada asamblea se puede traer 8, 9 o 10 personas pues que las intente traer la rueda de prensa lo que nos interesa es que yo creo que los medios van a acudir el mismo martes porque es una entrevista con el Zuluaga no estamos hablando de que te va a salir con Pepito yo creo que los medios van a acudir si se puede hacer tranquilamente en la calle en la calle habrá gente si hay 50 o 60 personas estará una persona de cada plataforma yo creo que no va a estar mal si pero yo creo que por lo menos mandar una nota de prensa diciendo eso sí eso es otra cosa diciendo que la coordinadora va a entregar casi 5.000 firmas recogidas que va a ser recibida por el Pablo Zuluaga tal y cual y que convocamos concentración en apoyo de las firmas como mínimo esa nota de prensa hay que mandarla pues eso sí pues mandarla por escrito por email o por correo nota de prensa eso está convocando el martes eso y pedir que no la publique que no te la van a publicar pero bueno eso de pedir vamos a estar por fuera de la reunión 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 con un delegado bueno por lo que dejamos así el tema ese y para ese día hay que tener un comunicado preparado que es el que se va a leer la nota de prensa es un extracto nada más sí, sí un comunicado del gobierno en quien gobierne las personas se defienden invitándoles a la reunión del martes a la hora de prensa donde vamos a leer lo que tengamos que leer ah, dices lo de la nota de prensa sí, claro vale, vale si llevamos unos cartelones de los que va a hacer el marlo se ha comprometido muy bien ya me comprometí yo lo que lo único que hoy faltaría aquí porque en el tema de las plataformas el que se os manden carteles convocando y eso todas las plataformas lo están haciendo lo están haciendo el tema sería para Santander comprometernos un día e ir a poner 272 carteles por alguna zona es que en Santander toda la cartelería que se acudicó a Santander se ha pegado no es problema de lo de Santander no es problema de pegar o de distribuir porque se ha pegado todo el material que había no ha quedado bonos ni uno solo y después en los días de mercado tanto en Cuatro Caminos como tal se dan las octavillas o sea se ha repartido todo no hay tanto problema aunque seamos solamente a tres personas para pegar y distribuir pues bueno le nos apañaremos o sea no es problema si veis alguien estupendo pero vamos que no es mayormente porque con tres personas lo hemos hecho Sergio yo insistir el tema es redes vamos a ver lo de la manada que ha habido el viernes la convocatoria ha sido por redes vale y han aparecido dos mil personas te quiero decir si el tema les parece interesante al personal aparecerá y si les parece interesante pues aparecerá menos gente entonces es cuestión de moverlo bien por las redes en lo que podamos y las organizaciones que nos apoyan esas cosas pues son las que lo tendrán que mover es así bueno no debemos de olvidar la cartelería no conviene olvidarlo y de vez en cuando pues está bien pues pegar unos carteles recordando a las personas que estamos allí todos los lunes y otra cosa que antes apuntaba José nos hemos olvidado un poco igual de repartir esos panfletos donde vienen las reivindicaciones donde vienen las propuestas entonces es verdad que mucha gente llega y bueno sí pero no sabe mucho más y tienes que volver a explicar entonces igual eso volver otra vez a reeditar ahí cinco mil octavillas las que sean y eso es repartir a gente nueva que no 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 bueno y si necesito saber para Santander si se van a editar carteles quién se encarga de editarlos y en ese caso Santander dónde la recogería para nosotros organizarlo y pegarlo vale vale eso eso te pones en imprimir lo vamos ahora cuando los editemos o cuando pensemos en el que hacer ya había hecho uno ya ahí por ahí no sé si el que está colgado en el yo le he hecho uno por ahí ya esta mañana o modificarlo o poner algo más que ya veo que tiene porque lo más pasado ahora este es José o nos haríamos ahí en Santander y yo pondría contacto conmigo vamos a ver los carteles si cuando se vaya a hacer no es problema como no ha habido problema hasta ahora para hacerles o bien a través de por un lado o por otro se consiguen los carteles estaremos en contacto se te comunica a ti y a las demás personas de Santander y ya está incluso que eso es otro tema hablaremos de poder pues eso prestar ayuda para para ayudaros a ampliar un poco más el campo está solucionado esto ya lo del si bueno lo del cartel en principio que seguimos los trámites como hemos hecho antes la zona de Cabezón Torre la Vega y Reynosa los hacéis desde Torre la Vega los carteles la zona de Colindres Laredo Santoña Castro se hacen desde Santander y los de Maliaño los puede hacer Sergio y Santander o sea más o menos sabéis la organización como siempre como lo hemos tenido hasta ahora lo único es retomarlo un poco porque es verdad que se ha quedado ahí Sergio y la posibilidad de hacer 5.000 5.000 copias del del panfleto pero yo lo haría de aquel que era entero no sé si sobrará algo yo haría del que era del que era folio entero que se pueda leer ese ese hacerle de esa sí sí vale yo podría otra cosa yo hacer ese folio pero a cuatro caras o sea sí ese folio hacer hacer cuatro caras una dos tres y cuatro tipo tipo librillo ¿sabes? tipo librillo sacar algo más más incorrecto las reivindicaciones en una y hacer los cuatro y hacer los cuatro la gente mayor necesita letra legible ¿eh? llame la atención y cuando ¿este de mano mayor? bueno he dicho yo no le he dicho alguna ilustración y alguna ilustración que mucha letra aburre no van a leer más porque les metamos más cosas o sea y lo preciso lo concreto claro y conciso eso es y legible ah o sea sin gafas vamos es mi opinión eso eso una cosa si pero hacerlas a tamaño a cuatro ¿queréis? sí 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 a cuatro bueno ya hablo como no porque hay que cambiar alguna cosa aquí sí sí porque ya no estará por eso hay que cambiar una cosa de los lunes pues claro hay que poner los lunes bueno vale sí se habló ya en su momento de que tiene que haber un encabezamiento claro que ponga pensionistas o pensiones o algo porque hay gente que le das el folio bueno pero si tú le das ya un rótulo grande donde eso ya le impacta ya ya no de de entrada ya dice ah pensiones pues eso le impacta más igual ya pues lo lee pero si no pones nada pues bueno igual no no lo tiene tan en cuenta en el escrito a mandar al delegado que estaba efectivamente que ya le habíamos hablado algún día más estaba el tema de los planes europeos de pensiones es decir recordarle que exigimos al gobierno que exigimos al gobierno y a los partidos que están en Europa que no apoyen ese tipo de ese tipo de reglamentos que voten en contra que voten en contra que no lo apoyen y que voten en contra en contra o sea una vez por lo menos que se retrate dárselo por escrito que exigimos eh darse lo que quieran exigimos que voten en contra exigimos que voten en contra y así lo reflejaremos en el escrito no 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 de recomendar nada les exigimos a todos dice a todos a todos los partidos políticos y a todas las organizaciones políticas en contra que voten en contra que luego sacaremos el comunicado diciendo quien ha votado a favor y quien ha votado en contra exactamente y luego tendremos que decir nombres de partidos y ahí no nos vamos a ruborizar ¿no? ahí sí claro claro por sus hechos los conoceréis correcto bien había un artículo ahí estos días que lo decía ¿no? claro seguimos bueno bien continuamos eh bueno tareas las tareas continuar con el las tareas sería el plan de trabajo que hablaba Sergio que nos lo explique un poquito bueno voy a pasar una franja sacada bueno esto es una propuesta esto es una marcha por la dignidad por la defensa de las pensiones públicas esto está sacado de una propuesta que ya hice hace tiempo hace unos años aquí en Cantabria que era andar por el tema de pan techo trabajo eh y dignidad entonces esa propuesta quedó ahí aparcada porque no había la suficiente fuerza para hacerlo pero yo creo que sí que hay suficiente fuerza para hacerlo porque tenemos en cada pueblo donde pasaría esta marcha tenemos una asamblea que está montada con Indres Laredo Castro Reynosa Cabezón de la Sal Santander Torralavega es decir todas entonces es una marcha andando no os asustéis algunas hay que hacerla en tren digo son cortitas no son marchas de muchos kilómetros pueden ser entre 5 y 10 kilómetros eh la idea de esto que es pues sería empezar en Reynosa y de ahí vamos bajando iríamos hacia Cabezón iríamos hasta Castro y llegaríamos a Santander eh ¿en qué consiste? hacernos visibles hacernos visibles esto sería empezarlo en octubre del 1 al 15 son 15 días eh en Torralavega y en Santander me vais a permitirlo pero haríamos una especie de algo más que es antes de llegar allí pues una fiesta eh unas charlas en Santander igual entonces bueno pues la idea es visibilizarnos ¿qué propone aquí? vernos con los ayuntamientos de cada localidad vernos con las organizaciones sociales políticas sindicales que puedan existir allí y que quieran para ofrecerles nuestras propuestas y que es lo que defendemos desde la coordinadora entonces bueno pues os digo que hay que ponerse los spice ¿no? la mochila y eso entonces como contamos con gente pues hombre la gente lo bueno sería partir de mínimo de 6 personas para poder hacer esta marcha iría acompañada de una furgoneta pues si alguien se cansa lo que sea los bocadillos los bocadillos las asambleas por la tarde las asambleas recibiríamos a la gente que va en esa marcha porque andarían un poquito por la mañana muchas también son por la mañana con los ayuntamientos y por la tarde sería hacer en ese pueblo una charla que hay un trabajo previo en cada asamblea de empapelar para que la gente sepa que lo que estamos haciendo durante 15 días seríamos bastante visibles si trabajamos bien los medios de comunicación que esa es la otra parte yo creo que es la parte donde cogeamos que en comunicación no tenemos la suficiente capacidad para llegar a los medios ¿eh? pregunta si se me ocurre una cosa en la zona nuestra hay periódicos natis de esos que se dejan en todos los locales esos periódicos ¿es un periódico? sí ahí no se tienen que sacar bueno eso es gratis es gratis porque hubiese terminado para alguna organización me recomiendas que si les interesa tu tema te lo sacaran y si lo acuerdan te lo sacaran pero hay que intentarlo yo le digo que no podemos intentarlo sí, sí, claro cada asamblea en su localidad tiene que hacer cada esfuerzo que pueda claro es que aquí solamente hay que buscar un argumento que su argumento se revuelva en contra totalmente bueno y entonces bueno pues lo que les digo os voy a pasar estos folletos hay que se habla pues de vernos con las organizaciones con los ayuntamientos haceros visibles nuestras propuestas esa moción famosa que teníamos por ahí que era contra el plan contra el plan europeo de pensiones bueno pues durante 15 días estaremos ahí siendo visibles se vota ahora ¿eh? ¿el qué? en julio se vota ahora el 11 o el 12 en julio bueno pero no quita que nosotros presentemos una moción apoyando la defensa de las pensiones públicas que es lo que estamos aquí defendiendo ¿vale? del sistema público de pensiones en esto también un poco entra lo que es lo público ¿no? porque aquí se habla de defender también la sanidad que nos interesa a todos la educación ¿no? el tema de la vivienda entonces bueno somos una organización que no tanto luchamos por las pensiones sino que tenemos que defender también lo público y yo creo que es importante ¿eso ya está organizado como etapas ya organizadas? sí, sí esto está organizado con tiempos y todo con tiempos claro estamos a tiempos de gente de 25 años los de 60 ¿cuándo empezaríamos? ¿cuándo empezaríamos? en los de octubre no, esto empezaría esta marcha se empieza en uno de octubre y a Reynosa los corrales pero a Reynosa se sube en tren hay que decir se sube en tren o en un coche pues la gente que vaya a participar os pongo por ejemplo mira uno de octubre presentación de las marchas en el ayuntamiento ahí haremos una rueda de prensa allí sería donde salía la presentación reunión con los grupos municipales y con las organizaciones sociales y sindicales claro ya sabemos que con alguna con él nos van a recibir pero bueno una si hay oficina de paro sería una por ejemplo se puede hacer una concentración delante de la oficina al paro o también se puede hacer en un centro de salud porque también reivindicamos la sanidad pública ¿vale? eso sería por la mañana todavía en Reynosa prefiero el paro ¿eh? con el paro si hay oficina de paro lo que sea porque ahí denunciaríamos también la situación de la precaidad laboral que existe que eso también está afectando a las pensiones ¿no? menos ingresos menos sueldos todo eso hace también que ellos justifiquen en que las pensiones tienen que bajar nosotros lo que pedimos es que haya trabajo para todo el mundo ¿no? y que haya buenos salarios para que las pensiones se mantengan sería comer en Reynosa y luego bajar por la tarde a los corrales los corrales pues concentración charla ahí en los corrales reunión también con movimientos sociales partidos allí mismo por la tarde y dormir y cenar en los corrales claro la gente de corrales que ahí no tenemos sería una forma de entrar en los corrales ¿vale? porque nos tenían que buscar un sitio para que la gente durmiese o pudiese emocionar la gente que va andando Sergio me vas a permitir una historia vamos a ver es un tema que en principio estamos todos de acuerdo como es yo pensaba que es que era para vales de julio el plan de trabajo no, no, no esto es para octubre siendo para octubre ¿por qué no hacemos una cosa? hacemos una reunión específica una asamblea específica para tratarlo una vez que tengamos todos eso podemos quedar el 15 de julio el 18 de julio en San Fermín o cuando nos dé la pena si, si, si no tengamos que ir un poco a explicaros cómo es el primer día todos los demás días son parecidos el alguno se anda y el otro no se anda ¿eh? ¿vale? entonces yo paso uno a cada asamblea una cosa yo voy a decir una cosa ¿cara uno se usa los gastos? ¿o cómo va eso? bueno, hay gastos en principio yo creo que la coordinadora tiene que asumir esos gastos tenemos dinero ¿entiendes? sobre todo por el tema de comer hay que vender baratos ¿sabes? hay que vender baratos hay que vender hombre, el que quiera pagárselo pero eso eso ya se irá concretando luego ya cuando nos reuniamos para ver un poco cómo diseñamos esa campaña yo esto es una propuesta yo la paso por correo electrónico ¿vale? para que la estudies en cada asamblea si lo veis o no lo veis ¿vale? y con esto pues a partir de aquí aquí podemos decir oye mira esta etapa la quitamos o ponemos otra etapa o esto es muy largo esto hay que acortarlo por ejemplo claro desde por ejemplo también se pasa por Renedo en Renedo no tenemos nada en Renedo hay que llegar porque ahí viven también miles de personas entonces bueno pues de Renedo a lo siguiente siguiente paso es Castro eso hay que ir en coche vamos a pegaros esa caminata porque no llegamos nunca entonces hay que decir bueno esto es que lo veáis que lo estudiamos entre todos y todas y lo que veamos pues cambiamos mejoramos quitamos ¿eh? bueno pues reparte los óleos y siéntate Sergio eso ahí se puede hacer unos chalecos de esto es decir eso puede llevar luego muchas cosas yo tengo otro plan que te va a hacer la competencia yo propongo crear el grupo de los huelus cachavas huelus cachavas a ver la idea mía suena chiste suena chiste pero no sé si será efectiva yo lo voy a proponer yo cuando no duermo pienso pues he pensado que juntarnos unas 15 20 personas que tengamos tiempo y ganas de movernos un poco y ir a los ayuntamientos a las concentraciones para apoyar con cartelones grandes con una boina o una chapela como veráis y una cachava con los cartelones ir en apoyo a esas concentraciones o simplemente hacer propaganda entregar panfletos recorrer Cantabria de alguna forma no todo de golpe sino pues depende de cómo se pueda tratar si se acepta la propuesta pues ya lo hablaríamos la idea es hacernos ver de diferente forma de llamar la atención con buenos cachavas pero es que es antes de eso yo lo pongo ya para ahora entonces no sé qué os parece si queréis dar vuestra opinión esa es una idea la idea me parece graciosa y puede resultar lo que hay que tener en cuenta es que si todos nos concentramos los lunes como norma pues si estás en tu concentración malamente vas a apoyar de al lado estamos 10-12 plataformas Carmen uno de cada plataforma hacemos un grupo de 12 ya está y son los que se desplazan claro y los demás se quedan bueno también es verdad tampoco tenemos que ser un mogollón de gente es una forma de coger tres coches por ejemplo desplazarnos vamos a hacer por ejemplo cabezón empezamos por Castro por ejemplo y vamos de Castro al Aredo en Castro estamos por ejemplo de 10 a 11 y en Aredo de 11 a 12 es un ejemplo por ejemplo hacemos dos pueblos en un día y llamamos un poco la atención el caso es llamar la atención que la prensa igual vea eso que es diferente que no le vaya con la cachava con la boina y con unos cartelones pues no sé llamando la atención pues no sé por hacer algo diferente una cosa no es porque hacerlo ese recorrido el lunes si las concentraciones es una idea es una idea no es para que acude el máster de la plataforma en vez de una representación se puede hacer otro día que no sea el lunes entonces de cada plataforma podemos ir 8, 10 6, 7, 8, 10 también se puede hacer fuera de los horarios de las concentraciones es que romper los horarios de los horarios no me parece bueno pues se hace se hace fuera de las primero vamos a hacer una prueba yo creo el día 3 de julio a ver si somos capaces de llevar desde cada plataforma a 10 y juntarnos a 100 vamos a hacer la primera prueba a lo menos que sí juntaremos 10 bueno de colores igual más bueno a Madrid fuimos 13 de lo que hemos estado hablando yo sería partidario de fijar una fecha para hablar del plan de trabajo que nos presenta Sergio porque si lo dejamos se nos despista yo no sé que os parece en dos o tres semanas en julio juntarnos y calendario a ver compañera igual es cuando en julio ¿no? no, no es que no puedes ir mucho más allá ¿cuánto antes nos ventilemos esto? julio julio en julio empieza el día el día 1 el día 3 empiezas aquí o sea a partir de ahí 18 de julio el 18 de julio es un día señal no, por Dios oye uno lo celebrará uno lo celebrará allí ese día no el 19 o el 17 que es martes el 17 que es martes bueno hombre mejor que el 18 17 martes pues es un buen día tanto ya lo celebráis bien ¿no? hay doble panas ese día me suena a cuerpo quemado bueno pues el 17 martes ¿vale? ¿en dónde? bueno el martes se hace la convocatoria el 17 el 17 martes ¿dónde la? yo sigo manteniendo Santander es el mejor sitio para reunir a todo el mundo que parece muy bonito esto de reunirnos cada día en una plataforma pero al final el que viene de Reynosa llega más fácil aquí que a la Ledo entonces yo creo que Santander tiene que ser el punto de encuentro para la coordinadora que es fácil para todo el mundo que desde cualquier punto llegas más o menos bien Santander Escuela Idiomas buscamos había otro lugar por ahí también que nos ofrecieron ¿no? ¿cuál? pasé un otro día yo aquí por Guasa ¿en qué otro sitio? a mí no me lo has pasado ¿eh? sí pues sería después de la fiesta del sábado vamos a ver cuando se haga la convocatoria se determina que sí vosotros que se los que gestionáis ver a ti si aquí hubo ya hablamos ya hablamos lo importante es la fecha 17 de julio Santander vale vale el 17 de julio por la tarde igual hay mucho problema en hacer las 5 de la tarde en vez de las 6 por tener un poco más mejor sí a las 5 de la tarde vale pues ya lo gestionamos ya de momento ponemos el aviso ponemos el aviso en el WhatsApp que para y a partir de ahí ya lo iremos recordando ¿eh? ¿qué tal mundo se estudia el papel? bueno bueno yo es lo que ha pasado por cobrar el Torejo también vale vale intento eso para mí yo lo voy a pasar 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 y esto lo vas a tratar ese día dale ¿cuál, cuál? no, lo digo a este tratamos ese día no sé si queréis también se puede tratar ese día si si hay lo de Sergio y lo de él y lo de y lo de pero elaboralo bien ¿eh? está bien elaborado si es coger 10, 12, 12 con cachavas boinas unos cartelones grandes ir a un sitio colgarlo si hace falta y el barro hacer un recorrido dar panfletos de las reivindicaciones y demás y ya está si uno no es que eso y si hay que poner música ponemos música y si tenemos que bailar bailamos bueno ya está ¿no? vale bueno pues vale el 17 de julio reunión en Santander a las 17 horas a las 17 horas vamos a asunto finanzas los temas de varios que tenemos en principio serían las finanzas la organización del día uno lo del marketing que quería plantar José no, no, no esa es cosa de Olga y luego funcionamiento de las plataformas y hacer los papeles de todas las plataformas para Madrid ¿vale? que es una cuestión de organización pura antes de marcharos decirme los que vais a ir a lo del cocido que no se os olvide ¿vale? solamente eso vale entonces empezamos con la finanza venga Manolo a lo que haces no hay un duro para nada no hay un duro a ver ya se han recogido ya se han recogido todos los ya se han recogido los bonos que se metieron se quedaron sin vender 77 bonos de los 2.500 que hicimos de eso hemos recaudado unos 1.500 1.898 perdón 1.800 no, me voy a sumar los que me han dado hoy que es que me estaban sin sumar aquí bueno en total los gastos tenemos 1.322 euros de pancartas que ahí lo tenéis y lo podéis mirar y con lo que hemos ingresado de bonos más 75 euros que nos quedó del viaje a Madrid a pesar de que faltaron 3 personas sobraron 75 euros que están aquí metidos también tenemos un aval de 1.127 euros en la misma bolsa hay que pagar lo que tú me has comentado antes si bueno pero no llega 80 euros de aquí ya se han comprado Castro se ha comprado de aquí el megáfono también tengo que descontar 47 euros que le tengo que pagar a Reynosa de unos gastos que ha tenido de copias y nada más si no hay más gastos que pagar las pancartas que se hicieron ya se pagaron se cobraron las que le hicieron las pancartas luego ha habido por ahí copias que se han hecho que unos los han cobrado y otros no yo no tengo refinería de más gastos por la cartelería que se vaya a hacer esa me la tienes que pasar yo creo que te la pasé en la asamblea anterior no, no tengo yo porque nosotros hemos estado haciendo la cartelería de Torra Vega pues pásamela pues yo no la tengo esa pásamela y así que esos 70 euros de la pensión de la pensión de la pensión y todo eso nada no hay más ahora mismo hay 1127 euros sin vos que vayan aprendiendo los del PSOE y del PP que vayan a hacer recorridos que dice no es el mío habrá que ir a andar el marborro habrá que pensar el día cuando hablemos de esa habrá que pensar el marborro no lo encontramos pero entonces la cartelería que se va a hacer ahora bueno se va a hacer cartelería otra vez se va a hacer cartelería hay que pagar para ahí 200 euros bueno bien esos cartelones tienen que ser grandes y tienen que ser grandes eso no los podemos hacer nosotros hay que mandarlos hacer un fundamento para colgarlos ahí eso no los podemos hacer en el torno de la vía para este para este para este esto es complicado y las pancartas que tenemos de Madrid también se pueden llevar ¿no? sí, sí, sí los pancartas que tenemos de que llevamos a Madrid también se pueden llevar y clavarán perfectamente bueno que Manolo tiene recursos sí, tengo recursos pero en tres días ya vamos a ver en cuatro días no están cuatro días ¿tienes alguno ya hecho? están ahí los elegidos erígete unos cuantos en media escena por lo menos ¿eh? ¿para de qué tamaño? es que está hablando de cartel el doble que un cartel normal ¿en A2 o A1? en A1 está hablando en A3 en A3 en A3 si son los grandes que yo te he hecho a ti pues A2 por lo menos pero dile que es en media escena si por eso te digo media escena tampoco tienen en A3 no, si te los hacen te hacen lo mismo en media escena que dos mil ¿me entiendes? es para el domingo es la plancha la cosa es la de la plancha ya y lo mismo una vez que estás en la plancha te hacen dos continuando con la organización del día 1 ¿vamos con ello entonces? sí, sí a ver de momento el día 1 me tenéis que decir los que vais a ir por plataformas el que esté en plataformas que no me diga a nivel personal y hay que en principio el que tenga sillas y mesas que lleve de camping pues no está la cosa segura igual conseguimos mesas y sillas unos tablones y tal unas sillas pero de momento más seguros que llevemos luego que se pongan o no llevarlas hay que llevar el postre el que quiera el postre el café y algo de picoteo el que quiera porque allí dan lo que es el cocido un tupper bastante grande con pan y o sea el tupper de cocido montañés y el pan lo demás hay que llevarlo el que vino venden allí una botella te venden o sea venden por un euro si es una botella de cerveza también o sea no es caro pero hay que el que quiera el picoteo que lleve y el postre también y el que quiera para el café también no 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 el tupper no hay ni cubierto el tupper para casa y luego ya veremos cómo vamos todos a la zona no está muy lejos pero es un sitio para quedar mejor el aparcamiento del puerto a la una al mediodía para aparcar y luego ya tenemos que desplazarnos mal porque sería a comer se apunta todo el puerto tú vas al puerto en el puerto hay un aparcamiento grande allí allí nos vemos hay un bar solamente hay un bar allí si quieres el aparcamiento está allí todo junto bueno los chupitos los llevo yo vale está hecho ahora los chupitos y yo también los chupitos chupitos caseros vale por plataformas cuánta gente va a ir y si me vais diciendo Castro 12 Castro 12 venga más Peinosa Peinosa uno o tres bueno bueno pongo vale uno o tres vale más Gonzalo Gonzalo tú eres de la coordinadora sí dos yo no estoy en Aredo no vale he hecho la llamada pero no me lo sé más ¿qué es el diablo? ¿de San Toña? nosotros que lo decimos antes del del miembro antes de él mañana 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 que tiene que poner las alubias al remojo no hay problema a mí tampoco bueno ¿quién se anima? venga el pibete empanado y los pimientos verdes para explicar es que quiero explicaros el tema de lo de las plataformas sí sí es un no no que eso son dos minutos pero a ver si a ver si somos capaces de aclarar en dos minutos vamos a ver el tema el tema es el siguiente y el tema es el siguiente desde Madrid antes de marchar yo de vacaciones me mandaron un correo electrónico diciendo de que nos debíamos de organizar que todas las plataformas locales se deben de organizar como tales plataformas locales y comunicar a Madrid esa formación de esa plataforma local nombrar su portavoz directamente con la coordinadora estatal y entonces hay hay unos protocolos por decirlo de alguna manera pero el protocolo es muy sencillo es hacer un documento en el cual los asistentes en el cual los asistentes a una asamblea que ya si ya los habéis hecho en todos en vuestro momento se han hecho todas es recuperar es decir poner una fecha el 14 de abril nos juntamos estas cinco personas estas cinco personas y decidimos formar la coordinadora o la plataforma de cabezón o la plataforma de reinosa o de torralavega se filma ese documento lo firman esas cuatro o cinco personas o seis o diez o catorce las que sean las que se quieran y ponen ese documento y se envía a Madrid lo único que hay que hacer es poner nombrar un portavoz o dos lo que se pero bueno teóricamente un portavoz y incluirle en los medios de ese portavoz para que de forma directa entre en las comunicaciones de la coordinadora estatal esto parece que no tiene importancia pero si que la tiene primero porque aumentan los canales de comunicación disminuyen los canales de manipulación es decir porque cuando una persona solo controla todo pues puede manipular mientras que si esto hay once personas o doce que tienen acceso a ello pues evita la manipulación entonces yo voy a hacer lo siguiente me voy a poner en contacto personal con Rosa es que ya lo tengo prácticamente hecho de cinco plataformas lo tengo hecho de Santonia de Colindre digo de Castro de Cabezón de Torrelavega y cuál otra tengo 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 cinco elaboradas y entonces voy a quedar con vosotras para mandarlo y si tengo que estar con vosotros para hacer el documento o para como lo tengáis que hacer no tengo ningún problema ¿eh? ¿vale? si es hacer un modelo el modelo está hecho ya está leyendo mandarlo ya lo digo que incluso lo tengo lo he rellenado con los nombres con es decir como titulares cuando en su momento me disteis nombres para para hacer las convocatorias de delegación de gobierno y todo esto pues en base a en base a esos nombres pues lo he rellenado lo he rellenado ahora tenéis que poner el portavoz ¿a quién elegimos? a este y con alemán vale pues a ver si en el paso de 10 días o 15 días lo podemos dejar terminado yo para mañana yo mañana lo mando mañana por la tarde lo mando a todos ¿vale? ¿de acuerdo? entonces es muy sencillo ¿eh? los de Torrelavega tenemos hecho de cuando hicimos la primera está hecho o sea ahí no hay problema tampoco es recuperarlo y volver a mandar está como lo pero tú lo tienes ¿no? sí 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 además tengo con los 14 o 15 primeros que estuvimos ahí en Torrelavega ¿y esa de la otra? ¿al cual? sí 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 y con la misma te la vuelvo a remitir así y ya está entonces Costa como Ramiro como portavoz Costa Ramiro como portavoz y estabais 14 o 15 como como firmantes ¿eh? del acta de la asamblea y esa no vale sí pero es que aquella como fue la primera pues no la no la hicimos completa ¿eh? entonces que no pasa nada es recuperar sí es recuperar vale que no porque es que recuperar a los que han firmado algunos ya ni no pero eso están allí con la firma eso están allí con la firma tengo los papeles vamos con firmados ¿alguna duda al respecto de esto? no no ¿no vas a mandar? no ya más que la duda se comenta y se y se y se hace ¿no? por ejemplo se aprovecha el día que que hagamos la reunión para el documento del 17 y ahí se se remata sí terminado vale para el día nos mandas el documento traemos los nombres y ahí para que no haya errores posibles y ese mismo día aprovechamos y bien sí porque eso el trayendo los hechos en 10 minutos se está claro es rellenar sin más bien correcto para el documento del 17 que la traemos y la está firmada sí yo lo que es más de mañana vale vale a ver ¿alguna cosa más? que hay compañeras que tiene lo importante que llevéis postres ricos los que vais a lo escogido y para repartir y para repartir y para repartir vamos a ver hay gente que tenemos azúcar o sea pues tú llévalos sin azúcar puede llevar queso que no tiene azúcar por ejemplo que también nos gusta bueno ya está ¿se acabó? sí ya está bueno pues nada una foto en la que estemos todos ah bueno y venga ¿había ruegos y preguntas? sí había varios sí vamos a ver la coordinadora la información y todo que manda solamente lo mandáis por whatsapp o también lo mandáis por internet whatsapp solo por whatsapp sí yo por lo menos sí no tengo acceso a otro tipo de porque tengo el correo electrónico de media docena de personas pero yo realmente la información no la puedo mandar más que por ahí porque hay veces incluso que no la puedo enviar y se la manda a segundo de cabezón digo házmelo pdf y mándaselo a todo el mundo no sé qué porque soy un poco torpe con esto de las nuevas tecnologías pero ¿a qué información te refieres? ¿a qué información te refieres? porque la cartelería los comunicados y todo eso se ponen en el facebook también yo no sé si se lo estáis mandando a la portavoz que era María me parece que es María de Santander está metida también se lo mandáis a María sí sí ya para hablar con ella que nos lo mandan los demás porque no nos está llegando la información vosotras estáis en el grupo de trabajo Santander sí sí trabajo pensiones Santander no 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 si se lo mandas a María ya hablo yo con ella sí pero bueno aquí yo cuando pero cuando mando suelo mandar pu 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 normalmente habrá algunos que le llegue tres veces o cuatro porque está en el jubilado de Cantabria en la mesa está a nivel particular está porque yo creo que María yo creo que no sabe que hoy había si me tiene que haber llegado el cártel como así que le ha llegado yo me entero por la por la por la concentración el otro día el lunes en Santander que había esto sabes bueno pero ya ya me ha traído por María ¿no está metido en San Pedro en los huesos? ¿quién? Martín Mendo Mendo ¿el correo electrónico tienes? Mendo bueno pues hace una cosa pasa no sé bueno le tendremos ¿no? el correo durante el día pero no te preocupes hablo yo con María porque no lo podemos nos vamos vale vale que tengo aquí que tengo aquí que tengo gracias y es otro igual bueno vale entonces o algo más yo que yo así no tengo nada más bueno pues vamos por finalizado por finalizada la asamble a la espera de volver a vernos el día 17 de julio espera una cosita mira Luis el compañero Luis aquí que es de la plataforma Cantabria por lo Público y eso quería comentar una cosita ¿no? ¿no querías comentar algo? si podría si estáis interesados a ver pero ponte aquí entonces a ver sube aquí que se te vea que te fichemos bueno es un asunto que trabajamos en la plataforma Cantabria por lo Público en relación con determinados aspectos de las retributivos en relación con las pensiones por poner palabras más concretas que se entiendan estaríamos hablando de el bono social eléctrico hacemos trabajo desde hace tiempo con este asunto que hay muchas pensiones sobre todo las no contributivas y las de menor cuantía que tendrían una relevancia en relación con esto hay más aspectos por ejemplo Cantabria es una comunidad que no tiene prácticamente ninguna política de transporte público no de coche no de ir en coche sino de transporte público para poder acceder y moverse en relación con el cambio climático y con muchos más factores bueno esto es algo que habría que desarrollarlo en un momento no tiene que ver tanto con la administración central del estado sino con la administración autónoma en la Comunidad de Madrid o en Cataluña o en Valencia o en Sevilla el transporte público para pensionistas está en torno a 10-12 euros al mes tarifa plana para todo tipo de transportes pruében aquí inténtenlo y verán lo que tiene nada no existe política de transporte público y los pensionistas pues estamos así es algo que hay más cuestiones en relación por ejemplo con la fiscalidad del agua aquí hay unas leyes que se han aprobado desde los últimos tres años en el Parlamento de Cantabria por lo cual están exceptos o tienen una monificación las personas que están en paro que tienen que tienen una pensión mínima bueno hay una serie de colectivos grandes el número es que no se aplica directamente no se aplica esa exención fiscal no se aplica porque no hay medios en la administración pública de aquí para poder aplicarlo con lo cual tú pagas los impuestos como cualquier otro existiendo una ley que lo dice claramente y hay más cuestiones más cuestiones en relación con el nivel adquisitivo de las pensiones que se nos detrae por otros efectos no solo por la no aumento que bien conocemos de la miseria en relación con lo que promueven los los el gobierno central en este caso el Parlamento sino con otras cuestiones que tienen que ver con las administraciones de todo tipo incluso municipales hay cuestiones hay que si nos fijamos en lo que se está haciendo en otros sitios en otras comunidades en otros municipios hay no me gusta hablar del término esto de la cuando decimos que bueno esto es una grave yo compro yo no porque eso se presta mucho pero si una relación irregular y muy asimétrica en nuestro caso peor que la de otros otras ciudadanas y ciudadanos del Estado español que tienen los mismos derechos esto es una cuestión que habría que en algún momento estemos dispuestos a seguir trabajando y a introducir estas cuestiones en el en el trabajo de la de las de la coordinadora y según vaya surgiendo así que no hay tiempo y habrá ocasión para estamos trabajando dentro de la coordinadora de pensiones pero que hay temas que no son antes de la subida y los 1080 euros sino que la gente tiene derechos a deducciones que no se están aplicando porque muchas veces se desconoce pero existen sí, sí claro que existen aquí te lo está diciendo Luis y lo del bono social eléctrico ya sabéis los pensionistas que no cobran más de X dinero al año tienen una reducción del 25% o del 40% sí, pero es que se desconoce a ver, a ver ha levantado la mano la compañera Imelda es un poco cosa que los pensionistas podrían tener derechos a ellos y que tienen y que no se están aplicando muchas veces después Olga vamos a ver tiene la palabra Imelda después Olga esto que me parece relativamente bien pero yo no en principio no estaría de acuerdo en meterlo con el tema del sistema público de pensiones pero para nada porque es que montamos un trifulco de tres pares de narices una cosa es vamos a ver que se ha cotizado por tener derecho el día de mañana a unas pensiones y eso sean altas sean bajas o sean regulares eso causa es derecho y a mí me lo tiene que garantizar en la constitución porque es de derecho ya después el resto de cosas que se deriven ahí de que si un bono eléctrico de que si otro eso ya no se ha cotizado por ello por lo tanto son graciables se concede o no se concede por ejemplo yo personalmente no estoy totalmente de acuerdo con el bono eléctrico porque en el bono eléctrico el problema es que te meten una cantidad de colectivos y de historias por las que estoy totalmente en contra por ejemplo las familias numerosas tengan sin límite de ingresos es que yo me escandalizo sin límite de ingresos tienen derecho al bono social no estoy de acuerdo en absoluto porque estamos pagando entonces bono eléctrico pongamos lo voy a poner exagerando exagerando no simbólicamente estamos pagando el bono eléctrico a todas las familias del Opus Dei estoy siendo simbólica para eso entonces no estoy de acuerdo o sea por qué las familias numerosas sin límite sin límite de ingresos en primer lugar insisto porque me parece inmoral pero aparte de eso yo puedo ser además de eso me parece que tener muchos hijos me puede parecer eso ya es una cosa personal mía pero también la digo me puede parecer antiecológico por ejemplo entonces no estoy de acuerdo entonces meterlo en el tema que estamos aquí en esta plataforma o en estas plataformas que es estrictamente porque es que estamos metiendo a veces una cantidad de historias aquí que no que es que esto es una plataforma defendiendo el sistema público de pensiones punto pelota después estará la reivindicación sobre la sanidad pública y sobre la educación pública que en el discurso se puede decir Tarraquilón que también estamos de acuerdo yo lo digo porque en una concentración además con bastante gente que hubo en Santander al principio con el tema de las pensiones a colación y no sé por qué se tuvo que leer un comunicado sobre la violencia de género y vamos aquello quedó como una patada en ciertas partes o sea quiero decir que no me parece pedagógico ni ilustrativo que todo ese batiburrillo de cosas se mezcle al menos a la hora de tener claro cuál es el planteamiento de estas plataformas o de la coordinadora que engloba las plataformas para decirlo de una manera y ahora que sale lo del bono este y otro yo que sé y otro retazo por aquí es que son cantidad de chiringuitos se montan aquí al final para no dar unos servicios realmente buenos y concretos para los que para todo el mundo no sé bueno pero tampoco me quiero extender mucho más porque estamos fuera de tiempo y es otro tema muy distinto al que se ha hablado en esta del que trataba esta reunión pero yo en principio me descuelvo yo lo que el bono ese social de la luz del 25% lo quitaría porque eso es un engaño hacia los pobres te explico por qué mi madre vive sola no da la luz se queda ciega siempre como es un costumbre de ella paga 30 euros o 32 joder pero es que se gasta en consumo 6 euros a mí que me importa que le quiten el 25% en 6 euros o de 10 euros o de 12 euros como gasto yo de luz o sea eso es mirundinis eso es como que el gobierno nos da algo pero no nos da nada que nos quiten el IVA que no les se repercute el recibo etcétera 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 lo que todos sabemos ¿no? eso es lo único que quiero decir y luego complementando si en Colindro vamos a hacer un pequeño estudio de cómo llegar a la pobreza a la miseria a la gente mayor ¿no? pues las pensiones que tienen seguro seguro que vamos a tropezar porque no pueden llegar a la luz y luego es cuánto pagan lo del agua etcétera etcétera entonces ahí lo podemos concentrar todo ¿no? y más o menos nos entrenaremos pero hay que tener mucho ojo con lo que dicen que hay aunque es que eso no es nada ¿no? ¿no? yo creo que no no hay que sacar de contexto las palabras que ha dicho el compañero es decir el compañero ha dicho en el tema de los pensionistas ahora mismo hay sitios hay sitios donde tienen una serie de ventajas donde tienen una serie de ventajas que se les complementa a la pensión como es el tema del transporte como es el tema del bono social y no sé y no estamos confundiendo aquí el bono social estamos hablando para los pensionistas no estamos hablando para los de locos ni para la familia numerosa estamos hablando de bono social para pensionistas el transporte para pensionistas entonces vosotros oye espera un poco ymenla porfa ymenla porfa ymenla porfa ymenla porfa déjame terminar porque vosotros imaginaros que mañana la coordinadora de pensionistas de Cantabria consigue transporte a un precio reducido para todos los pensionistas de Cantabria ¿qué hacemos? ¿lo rechazamos? le dimos ¿que se lo metan por dónde? pues no eso será pero eso es complementario al otro a la defensa del sistema público de pensiones pero no tenemos por qué renunciar a nada podemos bien que no podemos pero es que damos como estamos pero lo que no podemos hacer ya es renunciar a cuestiones es renunciar a cuestiones que se están reclamando en todos los sitios y si se consiguen pues serán bienvenidas si no se consiguen no serán bienvenidas pero nadie puede decir nadie puede decir que lo que ha dicho el compañero vamos no tiene relación con las pensiones ni tiene relación con la vida de los pensionistas sino todo lo contrario pero es que está legislado ya por ley o sea por un decreto o por una orden no sé qué rango tiene y no dice para los pensionistas tal he dicho lo del opus day porque en esa orden pero habla de pensionistas no sé qué ingresos y familias numerosas o sea pero vamos a ver que el compañero ha hecho una visión global de todo ha hablado del transporte ha hablado del bono de los gastos farmacéuticos ha hablado de todo ha hablado del bono y de lo demás yo no estoy de acuerdo con la verdad vale bien como quiera que sea es una visión personal es una visión personal y ya está respetable y otros tendremos otra visión hola yo a él le apoyo en todo lo que ha dicho lo único que he querido decir a veces no habéis entendido que nos han engañado con lo del bono social de la luz porque es una porquería joder parece como que tenemos algo y no tenemos nada o sea si a una persona no tiene dinero y no le dan trabajo está jubilada el agua y la luz la tienen que dar gratis ¿por qué? porque las empresas que suministran eso ya no son nuestras son privadas cotizan en bolsa pues si tienen 3.000 millones de beneficio al año que lo quiten de ahí para la gente hay que repartir las ganancias el beneficio eso es lo que yo digo o sea si hay que luchar hay que luchar por algo que cuando lo reciba la gente de abajo diga mira esto si está bien ¿me entiendes? no podemos seguir engañando lo del bono de transporte me parece genial en Vizcaya lo entienden mi madre y ¿qué es lo de puta madre? no lo tenemos aquí se nota el agordo aquí no tenemos nada pues todos hay que empezar cuando hagamos el estudio en Colindres vamos a sacar todo eso y luego me iré a Baracaldo y miraré lo que hay allí y lo compararemos Baracaldo con Colindres Carmen no a ver a ver a ver bueno en comparación no puede haber una discriminación por autonomías en un país no lo puede haber bueno que no dice no que 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 no dejar que hable y que acabe por favor y otros como los de Santander que no por lo tanto como no van a tener el derecho bueno pero vamos a ver a ver si respetamos la intervención de cada persona de acuerdo ya está es que es bien sencillo no entramos en un batiburrillo no vamos que yo estoy así porque como estoy ya fuera del orden del día eso es lo que estamos haciendo yo respetaría el turno pero como estamos aquí como de compañeros es que hay más personas que quieren intervenir si no pero que vamos que está fuera del orden del día por eso estamos así desenpadadamente bueno vale pues podéis quedar luego ahí fuera y lo habláis también vamos a ver vamos a ver que tiene que ver en relación a esto vamos a ver tiene que ver en relación a esto es decir queremos llegar a más gente ¿no? llegar a más gente es llegar con más cosas aparte de las propuestas que tenemos propuestas como el transporte público como el bono social como otras cosas nos puede acercar a otros pensionistas que por ahí a lo mejor pueden llegarles y entender por qué se está luchando por una excepción indigna eso es lo que estamos planteando nada más claro claro por eso por eso estas luchas van por la defensa de lo público que sí